¡Ey! 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 Nadie se va a sufrir a sí mismo Pueden hacer algo Como tanta gente que se juega con ellos ¿Dónde estás? Vas para adelante O te quedas parado Dejarte el sitio No quieran una mano que sea Sería más guía La vida me lleva No, no, no No más niños en las calles No más hijos en las calles No, no, no No más niños en las calles No, no, no No, no No, 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 no No más niños en las calles No más hijos en las calles No más hijos en las calles ¡Suscríbete al canal!